pero vamos a enfocarnos en los nuevos teléfonos y como se ha filtrado porque hasta la propia compañía ya había mostrado los teléfonos en su pasado evento para desarrolladores la compañía presentó estos dos teléfonos con varias cosas bien interesantes por lo menos en cuestión de las inteligencias que a que google le coloca a estos teléfonos para que puedan ser un poco más que si que te venga que te asistan en tu diario vivir y que cambien la forma en la que utiliza tu teléfono así que estos teléfonos llegan con el nuevo procesador tensor g2 que sería este nuevo procesador de google obviamente que es la próxima generación del procesador que vimos el año pasado con el pixel 6 y 6 pro y no sé tú a mí la parte que más me sorprendió estaremos hablando un poco de las cosas que pueden hacer estos teléfonos pero para mí lo más que me sorprendió fue la parte de la cámara en cuestión cómo este procesador va a ayudar a que las fotos que hayas tomado tanto con este teléfono como las fotos que has tomado con pasados cámaras o teléfonos puedas pasarlas de fotos borrosas a fotos que no sean borrosas que te pareció esto y cuál otra cosa te llamó la atención de estos nuevos teléfonos de google mira obviamente el procesador también me llamó la atención sobre yo no sé si esta función exclusiva de de los este pixel pero ellos presentaron la función de que una las fotos borrosas va a tener un sistema en el que va a poder corregir esas fotos para que verdad no pierda ese momento yo creo que una de las cosas más débiles que tenían estos teléfonos era la parte de la cámara y le dedicaron bastante tiempo a la cámara este como que estoy aquí puedo competir con con los teléfonos que tienen estas súper cámaras poderosa o quizás no tenemos el zoom más potente pero tenemos un buen o tenemos buenas cositas en nuestra cámara así que da una mirada para acá y mira el procesador que estamos este teniendo para la el sistema de procesamiento de fotos pero sí sí que no se quedó solamente en esta parte de la foto borrosa sino que también añadieron la parte del acercamiento como tú bien dijiste a mí me sorprendió mucho esa parte porque algo que tanto quería que disfruto mucho en mi teléfono galaxy y quería ver obviamente los teléfonos de apple todavía verdad tuvimos verdad no se presentó en el más reciente iphone 14 y 14 pro pero en el pixel se le adelantó a google verdad porque entonces anunciaron se copiaron una función entre comillas de apple del iphone 14 porque en la cámara de estos teléfonos es una bastante grande en cuestión de megapíxeles de 50 megapíxeles y entonces hicieron lo mismo de a porque te van van a recortar el sensor para entonces darte un acercamiento de 2 x como si fuese prácticamente como si tuviese un lente de 2 x pero no lo tiene sino que está recortando el sensor y te permite utilizando la tecnología de fotografía computacional acercarte hasta por lo menos 20 25 veces y según google tener una buena foto que tú crees de eso sí yo creo que quiere yo puedo puedo llegar a una conclusión y el y el por qué ya las fotos de google fotos valga la redundancia no son gratis ya yo creo que esto fue una esto fue una inversión de de google o sea tener tanta y tanta y tanta y tanta fotos subiéndose a su sistema y a sus servidores servía para eso simplemente el ver cómo los demás subían las fotos ver las características de la información toda la información que tenía la foto cómo estaba porque para los que no saben pues cuando uno tira o captura una foto pues toda esa información se sube con la foto porque un archivo de un archivo digital y posiblemente google usó toda esta data para esto que nos está presentando ahora así que yo lo estaba pensando cuando 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 lo vio dije ok ya entiendo ya entiendo por qué este ellos estaban tan enfocados en que en que pudiese subir tu foto ilimitadamente sin problema por varios años y es que estaban aprendiendo sobre los demás y ahora se aplicó a este pixel si no es si no estoy estoy contigo también y aquí como podemos ver también va a tener un sistema de macro utilizando la cámara con el lente ancho y tiene otras funciones pero a bastante convenciones bastante buena enfocada en la cámara y también el vídeo que era una parte un poco débil de los teléfonos de google vídeo pues se quedaba un poquito atrás comparado con samsung y efectivamente el iphone también algo característico que no es que no esperaba ver es que trajeron un sistema de desbloqueo facial realmente no dijeron si era utilizando verdad como el iphone utilizando la infrarrojo etcétera así que no me quedó muy claro si están utilizando esa tecnología o es algo un poco más avanzado utilizando simplemente una de la cámara normal como permiten hacer otros teléfonos y va a ser sumamente seguro como lo es en el iphone pero algo que de la de todas las cosas que anunciaron algo interesante es que va a ser un teléfono que va a ofrecer si compras este pixel 7 va a venirte ya con la con la el sistema de bpn de google que algo que tendrías que pagar cuando pagas por la suscripción de google one pues entonces google te estará regalando la conectividad con este bpn para que puedas proteger un poco más tu información que te pareció esa parte del bpn o o no crees que valga la pena yo yo hubiese preferido que a todos los usuarios de de la pixel tuviesen poder cargar su foto ilimitadamente claro que era un beneficio que tenían antes este y creo que ya no está no 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 porque si fuese por eso saber lo que yo hacía claro para un pixel el más me el más barato que estuviese en la tienda transfería toda la foto allá claro que se suba todo eso a la nube pero está mal porque en un momento claro o sea por qué no este que te iba a decir hablando de de los de los bpn esto es súper bueno ahí ahí me fui con otra secta es súper bueno poner un ejemplo cuando tú viajas y estás fuera de la de tu país y quieres entrar a quizás al banco a tu cuenta de banco quizás quiere consumir alguna serie o algún contenido que no esté disponible en ese país en el que tú estás pues simplemente activa el bpn y es como si estuviese en tu país de origen ya sea estados unidos sea méxico sea república dominicana españa whatever este pero o sea no está mal que que venga gratis yo este casualmente estas cosas cuestan 100 dólares al año 80 dólares al año quizás en especial 60 no está mal que venga incluido con con el pixel sí y también aportar a la conversación de que el teléfono de google es súper seguro que realmente la información no se escapa etcétera antes de seguir hay unas cosas como mencioné que hay varias cosas inteligentes de este teléfono que realmente me gustaron y aquí que la estoy viendo en el vídeo cuando te envían un mensaje de voz utilizando la aplicación de mensajes de google en vez de por ejemplo no puedes escuchar ese audio porque estás quizás un lugar sin tener que no puedes escuchar el audio no tienes audífono el sistema de google como es de esperarse es súper inteligente a poder transcribir ese mensaje para que lo puedas leer eso me encantó que algo que yo creo que telegrama ofrece cuando pagas por la versión plus del servicio y imagino que habrá otras aplicaciones que lo hagan pero esto me sorprendió yo quisiera que google obviamente se compre un apple se copiara de esto y lo trajera también a la aplicación de imessage quizás el año que viene vamos a ver no sé si si se adoptan esto porque hay varias cosas bien interesantes de este teléfono pero antes de terminar de hablar del teléfono cabe la pena mencionar que hay dos variantes verdad que quede claro es el pixel 7 el 7 y el 7 pro el 7 pro es obviamente pues más poderoso tiene una pantalla de 6.7 pulgadas 120 hertz o sea un teléfono ultra ultra poderoso como lo conocemos hoy día mientras que el pixel 7 puede ser un poco más verdad menos poderoso 6.3 pulgadas la pantalla es 1080 plus o sea no llega a la resolución verdad de teléfonos de hiper gama alta como vemos en el mercado pero vienen con varias cosas interesantes cuestión de especificaciones y un precio que considero bastante accesible comparado con la competencia ya que el más económico empieza en 600 y entonces el más poderoso del pro en 900 que te parece este en cuestión de precio estos teléfonos yo creo que se mantienen bastante cercano a lo que a lo que ya yo venían ofreciendo claro yo creo que no hay una variante que yo diga pues mira este teléfono quizás no ofrece oye cosas pero pues por el precio te puedes conseguir o sea por el precio consigues un buen teléfono hablando de que el teléfono el que no es el pro regular el pixel 7 ya de por si es un buen teléfono claro mi hermano mi hermano tiene ese teléfono es súper nítido súper bueno nunca oye en el tiempo que 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 lo he visto con él y él le mete pela le mete caña al teléfono este nunca he visto que el teléfono le haya fallado nunca he visto que se le haya trancado nunca he visto que se le haya este de la forma en la que posiblemente el usuario pueda percibir o quizás le tenga un poco de repelillo a los teléfonos pixel pues realmente los pixel son buenos teléfonos lo que pasa es que al no tener el poder de marketing en esa división Google no tiene el poder de marketing en esa división como lo tiene Samsung o pues quizás no tienen los contratos con las compañías de teléfonos para que puedan ofrecer estos estos teléfonos quizás gratis o quizás en membresía o whatever pues mucha gente no conoce pero es un buen teléfono o sea de por si el tope de gama o sea el tope que es el pixel 7 es un buen teléfono y el pro ni se diga claro si a mí me gustaría probarlo si si cuando yo pedí el 6 el año pasado no me gustó mucho el 6 regular porque lo vi bastante con los bordes bastante gruesos se veía bastante anticuado comparado con los teléfonos que hemos visto no pedí el pro en ese momento así que no puedo decir cómo se sentía o cómo se veía yo sé que Google mejoró un poco la parte del diseño y de cómo está estructurado el teléfono así que ya veremos si son teléfonos exitosos o no ¿verdad? Google no tiende a venderlo a tanto volumen como Samsung y otras compañías incluso no está no está llegando a muchos países la lista es muy muy limitada en el caso de Latinoamérica llega a muy pocos países yo creo que solamente a México y en el caso de Europa pues España en cuestión de los países de las hispanohablantes así que son teléfonos que por lo menos en nuestro mercado pues no son tan populares yo creo que la cantidad de personas viendo esto puede decir un poco a lo popular o interesante que puedan hacer estos teléfonos ¡Suscríbete al canal!